hola amantes de uyuni hoy vamos a hablar del esperadísimo estreno de mantícora de carlos bermud la hemos visto en el fancine nos ha fascinado es una película pues que demuestra de nuevo el talento las ganas y el corazón y sobre todo cómo habla de ciertos temas bermud a través de este mantícora y también de sus dos protagonistas de nacho sánchez que da vida a julián un modelador de 3d de videojuegos con una vida gris y a zoestein que da vida a diana y que aparece pues eso en ese juego de ambos en el que bueno es una amistad es una relación vamos a ver en la película como también ocurría en anteriores en magical girl o en quien te cantará siempre este esta esencia sobre lo tóxico sobre personajes que se relacionan de una manera bastante bastante heavy pero con un minimalismo con una solemnidad con un con una cirugía yo diría es un cirujano bermud es como jane que no que muestra a través de sus encuadres y de sus historias lo más denso lo más oscuro del ser humano y que empiezan también aparentemente naturalistas o normales y conforme vamos entrando a la mente de los personajes son películas muy mentales vamos descubriendo toda la ponzoña no lo lo que está roto por así decirlo y en esta película no iba a ser de otra forma es curioso en la en cómo coloca los elementos bermud quizá nos podía parecer bueno o quizá también lo es una película romántica podríamos decir que sí o la película más romántica de bermud y a la vez la más descorazonadora no la la que la que te deja sin aliento porque porque tiene una ejecución desde el guión muy exquisita muy de cafetero muy pensada en el buen sentido de la palabra y en el que a través de esos personajes nos involucramos en un locurón en un locurón además como muy simple muy pequeño muy íntimo muy de cámara no es un observador de la psique humana bermud y de lo que no va bien dentro de alguien no en varias conversaciones que tienen los personajes me llamó la atención en esta que tiene sobre los parques de atracciones y julián el modelador dice es que llegó un punto en que descubrí todo ese trampantojo que hay detrás esos hierros esas cosas y en lo que mejor se le da bermud que es que personajes hablan de cosas que les perturban cuando ellos mismos pertenecen un poco a ese mundo en este caso el mundo virtual de los videojuegos también está oculto tras la barrera de lo virtual y de hacer modelajes no de monstruos es una de criaturas en videojuegos es una analogía perfecta de qué tipo de monstruos somos o qué tipo de monstruos llevamos dentro y no lo sabemos una película sobre la figura de la criatura de la creación también no hay muchas sensaciones cuando él está como modelando con sus gafas de realidad virtual todo lo bien que eso se le da y todo lo mal que paradójicamente se le da en las relaciones sexuales que vemos en la película que incluso le dan ataques de ansiedad como maneja perfectamente su mundo su perfecto su perfecta maqueta de trenes vamos a llamar en este caso virtual y como con la relación humana pues hay una asfixia un agobio una ansiedad la mirada de nacho sánchez es impresionante en la película esos ojos grandes de búho esos ojos ojo ceja no casi no sabemos un espejo aberrado sus ojos son como espejos aberrados no es una mirada inquieta abierta rota tocada con necesidad de amor con curiosidad con debilidad también es una película que habla mucho también de las debilidades humanas y no sólo de las necesidades sino de los silencios en las miradas una película absolutamente deliciosa en ese sentido por por los fueras de campo también no cómo miran los personajes a dónde en qué escenarios también marca de la casa de vermuth pues estos escenarios galácticos con proyecciones o incluso orientales de restaurante japonés no que es algo que le encanta a ver mut un dato que yo no sabía que me comentaron es que los propios modelos 3d que vemos a la película son del propio vermut entonces da medida muy bien de ese universo interior concreto no es un universo apasionante en el que se basa en el plano mantenido a veces mantenido y más o menos quieto y otra vez con leves movimientos pero es de un hipnotismo ayer estaba a la sala yo pocas veces he notado esa sensación que pese a ser una película densa de diálogo incluso lenta vamos a decir que es lento en el cine la gente estaba absolutamente hipnotizada estaba una con todo lo que se estaba viendo en la pantalla era increíble lo solemne era casi ritual y las películas de vermut son rituales en sí yo creo que casi todas y hay algo como de voto en el que el que va a ver sea de voto no se convierte en de voto de lo que está viendo en una analogía casi religiosa cinematográfica no es es una experiencia y es una sobre todo es sensorial o sea tú no puedes despegar la mirada de la pantalla y de los personajes y de lo que les pasa que en otra película podría ser que les pasara lo mismo y te podría dar igual pero aquí hay un punto un magneto algo que te atrapa porque te hace ir más allá quizá yo creo y porque miras a los ojos del abismo no sólo de los personajes sino del tuyo propio de los secretos que uno tenga de las cosas que nunca va a decir de las pulsiones que experimenta y que nadie sabe no es una película muy de sobre ayer hablamos de las bestas de nuevo de sobre la comunicación pero en un tono más atrancado no es más como que está aprieto que está que no puede salir no hay algo sobre sobre cómo intentar ser ante los demás que al final el ejercicio cinematográfico es un poco eso no como nos ven los demás a través de las historias que cada uno cuente no y que cada uno quiera enseñar o enseñarnos a través de sus personajes una película minimalista como decíamos de cámara con muy pocos personajes y con unas pautas de estilo magníficas no en cuanto a por ejemplo la creación del espacio sonoro después podéis decir no sé sólo silencio no pero hay que buscar ese silencio cada escena tiene un silencio que aprieta que angustia pero que es bello también es como bucólico de alguna forma en esa también representación con espacios ocres con colores apagados con medias luces con personajes en sol y sombra y sobre todo encerrados no sólo físicamente sino mentalmente no y sin saber qué hacer a dónde ir son personajes absolutamente outsiders desarrapados y con necesidad de entender no sólo el mundo que le rodea sino a la gente que se rodea sea en su trabajo o en sus relaciones no hay dificultad también de entender eso y por eso la génesis de esos monstruos interiores y de esos monstruos que tenemos cada uno es tan maestra porque entendemos muy bien la psique de lo que no va bien de lo que está torcido de la rareza realmente son películas que describen muy bien la rareza con lo difícil que es esto porque ahora la rareza se ha vuelto mainstream también en muchas ocasiones o la mal llamada rareza friquismo etcétera y aquí no sólo agarrarías a los personajes y los abrazarías sino que a la vez y en muchas ocasiones te dan miedo te daría miedo estar con esas personas y yuyu ahí ahí hay un punto muy extraño de explicar y que yo creo que sólo se puede ver a través de películas como estado del cine no sensorialmente concretamente y por eso es maestro ver porque hace unos guiones sencillos en apariencia pero profundos en cuanto estira las alas no la película y que te agarra el corazón y que te deja loco hay escenones no vamos a entrar en spoilers pero pero la la escena la relación también de de julián con el niño con el vecino niño que le quiere tocar un recital de piano y que aparentemente encontramos esa inocencia contraposición con esa perturbación es magnífico no siempre también un leitmotiv de las pelis de vermut ese encuentro de mundos de las absolutamente inocente libre intenso pequeño infantil incluso con los abismos de lo adulto con los problemas que no sabemos manejar es increíble sea de nuevo con tan pocos elementos como dice tanto una película como mantícula en un minimalismo casi casi de orfebre no de cajita de música de clín 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 ahí son sensaciones que te vienen a la mente cuando ves la peli y en una interpretación de ambos que si bien es manierista en cuanto a los diálogos la forma el espacio sonoro no está como encerrado como en un estudio de igual porque ese es el la vía no de la peli es increíble como algo que podía sonar manierista raro distante está tan cerca de ti en personas que no son como tú probablemente pero que entiendes y ve su dilema constantemente una cinta que te exige pero que de nuevo lo mismo te te da mogollón y te te da desde el fuera de campo es algo inquietante maravilloso algo cercano a lo que hace lynch no de que ya traspasa lo meramente narrativo para sobrecogerte fascinarte amigos ir a ver manticora los que podáis se va a estrenar ya dentro de poco es sensacional es increíble lo que a veces el cine puede conseguir y como hay autores que juegan en otra liga sencillamente y que nos otorgan no sólo películas sino experiencia de vida llegado a este punto amigos recordar que tenéis también vídeos aquí enlaces de películas que os pueden gustar y nada pues si nos dais esos likes os suscribís os comentáis hacéis ese feedback hacéis que el canal llega a más gente que nos puedan ver más personas y que quizá les pueda parecer interesante lo que hacemos así que nos vemos en un próximo vídeo de amantes de unión que nos vemos en un próximo vídeo